Buenas noches, Tonchu. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Sé que lo dirás cantando, pero también hablando. ¿Quién es Gila? Gila es la voz que sonaba en las cintas que tenía mi padre, guardadas en un cajón y que ahora las guardo yo también. Gila es una camisa roja, es el humor inteligente y es también una canción que le he hecho con mucho cariño. La escuchamos con todo gusto. Miguel, tu canción de Tonchu. Gracias. Las bromas de su pueblo me contó, por poco muere uno y se enfadó que se marcha si no tiene buen sentido del humor. Voló en un cohete que se fabricó, con tuercas, con albar y con cartón y la luna desde entonces siempre le sonríe al sol. Camisa roja como el corazón, tu vida se merece una canción, tus cintas guardan un cajón. Marcho en una guerra absurda sea listo, de risa al enemigo le mató con cañones sin agujero y una bala con cordón. Y viajó en coche, en tren, en barco y en avión y junto a una señora se sentó que le dijo con detalle pa' qué sirve el pinturo. Llamó, no sé ni qué teléfono marcó, tampoco sé muy bien de lo que habló, sólo sé que nos reímos y aplaudimos cuando colgó. Camisa roja como el corazón, tu vida se merece una canción, tus cintas guardan un cajón. Camisa roja como el corazón, tu vida se merece una canción, sus cintas guardan un cajón. Te prensa con una canción, tu vida se merece una canción, tu vida se merece una canción. Qué pedazo de canción y qué pedazo de vida. Y qué emoción, ¿no, Miguel? Bueno, puedo decirte que soy un hombre que soy repleto de premios, de trofeos, de trofeos, donde empieza la cruz al mérito civil, la medalla al mérito al trabajo, el premio Ondas, el WASH, pero nada me ha emocionado tanto como esta canción, porque cómo ha podido resumir en tres minutos toda una historia de mi vida y de mi vida profesional. Pero aparte de eso, me llega mucho cuando dice, camisa roja como el corazón. Camisa roja como el corazón. Este hombre se merece una canción. Es realmente, siempre que la he oído, me emocionó desde el primer día. Los espectadores no te veían, pero cuando decía, Tanchu, camisa roja como el corazón, en ti había un moín de resistir, no digo al llanto, pero por lo menos a la lágrima. Amén. Amén.